Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Estoy más que aburrío, del asfalto y del rugío, oye, ¿dónde estás metido? Esa gana de volar, siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido, pero ¿sabes qué te digo? Voy a vivir en libertad. Y escucha lo que diga, no te aclaro de revés, dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr, buscando esa sonrisa que te sale cuando ve, que tampoco a ti quiere, sé que no hay nada que perder. Podrán cortar todas las flores, que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Voy rozando el filo, yo solo así me siento que estoy vivo, me basta con poquito, y pa' que quiero nada de nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo, respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar. Hay tanto por delante, tanto un muro que a vender, mis páginas en blanco cantan esperándote, dibuja tu camino, colorea lo que ves, todo es tan imposible como tú quieras creer. Podrán cortar todas las flores, que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores, que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Y escucha lo que digo, eres del cielo del revés, dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves, que tan fácil eres, que no hay nada que perder. Hay tanto por delante, tanto un muro que a vender, mis páginas en blanco cantan esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves, todo es tan imposible como tú quieras creer. Podrán cortar todas las flores, que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Color! ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen son, Chipirón. Todos los días salen son, Chipirón. Todos los días salen son. ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen son, Chipirón. Todos los días salen son, Chipirón. Todos los días salen son. La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos o tracos, señores. ¡Ajá! Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Calor! ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol Que ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte y comerte la vida Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Pues verte en mi cama y comerte en mis bragas Ey, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol ¡Eh, Chupirón! Todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol, Chupirón